Combatir el cambio climático es una misión que demanda que todos trabajemos de la mano. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático es una organización que reúne a expertos de todo el mundo para sumarse a la misión. Nos llena de orgullo haber sido elegidos para participar en el reporte 2021 para dar recomendaciones a gobiernos de varios países sobre acciones para mitigar el cambio climático. La responsabilidad que conlleva colaborar en esta tarea es enorme, pero en ACES estamos listos para tomarle a nuestras manos. Este reporte habrá de aconsejar a los gobiernos qué medidas tomar sobre control de emisiones, desarrollo urbano, sistemas energéticos, agricultura, transporte, construcción, cooperación internacional, inversiones, finanzas, entre otros temas. Así, aportaremos nuestro granito de arena en esta lucha que nos involucra a todos. Sigamos haciendo las cosas correctas de la manera correcta.